Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro de Principios Administrativos 2, materia que viene a ser continuación de Principios Administrativos 1, cátedra que también les fui yo su facilitador en el periodo anterior. Comentaba hace un momento que espero que haya sido satisfactorio en ese momento la forma de dar las clases. Bien, en ese momento sí era solamente facilitarles documentos, darles algunas instrucciones como tal de cómo trabajar. Bien, y en este momento pues sí tenemos ya para este periodo tenemos la opción de las clases. Tenemos la presencialidad, la semipresencialidad, la virtualidad incluso también, conexión sincrona, o sea que estamos como en este momento que tenemos, estoy yo participando, yo estoy dando la clase, tenemos también participantes a distancia, pero aquellos que no se pueden conectar de inmediato no hay problema, lo pueden hacer posterior. Espero que vean la clase. Si no la ven, pues voy a ser tal vez un poquito odiosa, es mi característica natural, pero es, se lo pierden. La idea realmente no es que se lo pierdan, la idea es que aprovechen el contenido. En Principios Administrativos, básicamente o en esencia, ¿qué fue lo que estudiamos? El que es la administración. ¿En qué consiste la administración? De hecho, nuestra primera, la primera parte de la actividad, quiero hacer, quise, hicieran como esa especie de repaso de lo que es la administración en esencia. Recordemos que ya es un proceso, ¿bien? Ese proceso consiste en cuatro actividades o cuatro etapas muy básicas, muy completas, que involucran a la vez muchas más tareas, como son la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde cumplimos esas actividades? Lo vamos a hacer en la empresa, ¿bien? Como tal, la empresa es ese lugar, ese sitio donde nosotros vamos a producir o vamos a servir, producir cuando somos empresas manufactureras, o que convertimos una materia prima en un producto terminado, o bien vamos a servir cuando somos organizaciones o somos empresas que prestamos servicios, una atención al público, una atención a cualquier a cualquier persona o a cualquier ente, ¿bien? Ejemplo de eso, pudiéramos decir que el IOSIC es una empresa de servicios, estamos trabajando con algo intangible, ¿bien? Muy aprovechable, sí, porque la educación es algo que se debe aprovechar, pero en esencia no tocamos la educación, el conocimiento simplemente se adquiere y se maneja, se aprovecha, pero cuando hablamos, por ejemplo, de una prenda de vestir, hablamos de un televisor, tal vez, hablamos de un teléfono, estamos hablando de objetos tangibles, y en ese caso sí son productos, son empresas que han tomado algún material transformado o semitransformado y lo, le hacen unas ciertas tareas para llegar a ese producto final que es el que aprovechamos como tal, ¿bien? En esencia eso es lo que vimos en principios administrativos, uno, esa información es vital y es básica para la materia que estamos cursando ahora, no vamos a dejarla de lado, por el contrario, la vamos a seguir aprovechando, ¿bien? ¿Dónde lo vamos a hacer? Como yo les decía, en la empresa, entonces ahora nos vamos a enfocar más en el cómo funciona la empresa, en cómo vamos a administrar ese lugar, ese sitio, y nuestra primera actividad como tal, ustedes pueden corroborarlo, al chequear la información, o bueno, ya como me comentaba el Ignite, y me imagino que el ITSAC también, ya tienen la tarea adelantada, ya tienen un buen contenido de la información, estamos estudiando lo que es el macroambiente, o el ambiente que rodea a la empresa, ¿bien? En esencia, cuando hablamos de macro, estamos hablando de aspectos grandes, externos, por decirlo así, que sería, para la empresa lo macro sería lo externo, y lo micro sería lo interno, ¿bien? Y es importante señalar que cuando hablamos de algo micro, es pequeño, o puntual, mientras que lo macro es general. ¿Qué puede afectar a la empresa de manera macro? Su entorno. Como tal, nosotros cuando estudiamos en cualquier materia, que nos hable de un poquito del entorno, lo vamos a referir, lo vamos a conocer como el ambiente, entonces es importante que cuando veamos el contenido de la materia, en este primer módulo, se van a conseguir con ese término allí en las actividades, o en la actividad, donde les hablo de macroambiente, y también pues se les hace mención de ese microambiente, o no lo hago mención directamente, pero se deja sobreentendido. ¿Qué afecta a la empresa? Desde el punto de vista externo, o desde el punto de vista macro. Bueno, estaríamos hablando de el país, hablando de la competencia, hablando de las regulaciones. Pudiéramos estar hablando también de agentes externos totalmente, vamos a decirlo así, el mundo, el ambiente. Cuando hablamos del país, yo pudiera estar hablándoles a ustedes las regulaciones o del gobierno, que eso nos afecta en gran medida a las organizaciones, a las empresas. ¿Qué se refiere a eso? Cuando yo hablo del gobierno, las regulaciones serían, por ejemplo, las leyes que nos imponen, caso venezolano, cuando tuvimos el famoso control cambiario, que nos decían que si tú quieres comprar o quieres utilizar en tu empresa, adquirir productos en tu empresa, que requieran una importación, necesitas dólares, necesitas euros o divisas extranjeras, bueno, no la podíamos comprar con libertad, como lo estamos haciendo hoy en día, sino por el contrario, teníamos que solicitar a través de una institución particular, que en un momento se llamaron Cadivi, bueno, me acuerdo Cadivi en este momento, el Banco de Comercio Exterior, donde presentábamos unas carpetas, decíamos qué era lo que íbamos a comprar, dónde lo íbamos a comprar, para que ellos nos autorizaran esa venta. Básicamente eso dificulta el funcionamiento de una empresa, sobre todo cuando hubo situaciones en las que no se hacía efectivo, no se liquidaba la contratación o la compra de ese dinero de forma inmediata. Recordemos que la mayoría de las empresas trabajan a crédito, sin embargo, cuando tenemos un mal pagador, ¿qué hacemos con el crédito? Simplemente lo cortamos. Y muchas empresas venezolanas sufrieron ese percance, de verse limitadas o con un corte del flujo de crédito por parte de sus proveedores, como tal, y eso fue producto de una situación muy particular del país, algo externo, la empresa no lo puede controlar, no lo puede dominar. También podemos conseguir situaciones, por ejemplo, como eventos bélicos, también podría ser situaciones como eventos naturales, hablemos de un terremoto, hablemos de un tsunami, hablemos de una tormenta, como ha ocurrido en tantas naciones. Podemos decir que Venezuela es un país que en ese sentido es muy bendecido, a pesar de que somos zona sísmica, no sufrimos grandes movimientos telúricos, como sí ocurre, por ejemplo, en países como México, Japón, mismo Chile, que lo tenemos acá cerca. En días recientes tuvo, casualmente hubo un sismo en Perú y afectó a Bolivia, afectó a Chile mismo, y eso puede provocar que una empresa vea limitada por algún tiempo, por alguna circunstancia particular, sus actividades. En el caso de una tormenta, como las que están pasando en este momento, ya estamos casualmente en la temporada de tormentas y de huracanes, se pueden ver afectados servicios, por ejemplo, como en los hoteles, países como Puerto Rico, República Dominicana, mismo Bahamas, Aruba, y paremos de contar, que son incluso, hasta mismo México, Estados Unidos pueden llegar a estos eventos naturales y afectar la prestación de servicios, e igualmente incluso las empresas manufactureras, se ven limitadas en algún momento. También les decía, eventos bélicos, por ejemplo, como la guerra que tenemos actualmente también en Ucrania, la invasión que está siendo víctima, o de la que está padeciendo en este momento, limita en gran medida su accionar interno, porque ellos están enfocados más a defender su territorio, a defender su soberanía, aún cuando algunas empresas están cumpliendo sus funciones, otras se ven limitadas. Y no solamente afecta al país involucrado, sino que afecta a terceros. De forma directa, pudiéramos decir que algunas empresas en Venezuela, o la gran mayoría de las empresas venezolanas, no se ven afectadas, pero otras por el contrario sí. Lo podemos evidenciar en mismo Europa, que son compradores inmediatos de muchos de los productos que genera o que produce esta nación báltica. ¿Bien? Ahí se habla de una posible crisis alimentaria, también se habla de una posible falta de suministros de acero, y de tantos otros productos que se elaboran o se fabrican en esta nación. ¿Bien? Esos son los factores que afectan a las organizaciones. Es importante tomar eso en consideración. Hay cosas que podemos controlar. Y las que no podemos controlar, tenemos que preverlas, tenemos que anticiparnos a ellas, para saber qué hacer, o no tanto qué hacer, cómo reaccionar. Normalmente en estos casos hablamos del uso o la presencia de escenarios. Cuando decimos un escenario, no estamos hablando como tal de ese lugar donde se dan las presentaciones artísticas. No. Estamos hablando de situaciones que se generan como consecuencia de una serie de actividades o de acciones. ¿Bien? Aquello como cuando yo digo me consigo en un camino con una situación tipo encrucijada o tipo toma de decisiones. Tengo dos, tres opciones o incluso más. ¿Y qué pasaría si yo tomo la decisión A? Entonces, yo voy a imaginarme cuál va a ser la consecuencia de esa toma de decisiones. En particular, yo lo denomino escenario A. Si yo por el contrario digo no, no me voy a ir por el camino A, voy a seleccionar mejor el B. Bueno, muy seguramente los resultados puede que hayan algunos parecidos al del escenario A, pero en gran medida van a diferir. igual ocurre si tenemos una opción C, una opción D o cualquier cantidad de opciones. Cada una de ellas nos va a generar una reacción o una consecuencia diferente, eso sería lo que llamamos un escenario. Entonces, nosotros como administradores, ustedes como administradores o nosotros como administradores debemos prever, debemos anticiparnos, hacernos a figurarnos, por decirlo así, esas posibles reacciones o esas posibles consecuencias. Eso nos permite controlar de mejor manera. Bien, no es que lo que yo pensé que va a ocurrir va a ser tal cual. No, en esencia pueden pasar muchísimas cosas, pero si yo tengo una idea, una noción de lo que posiblemente pueda ocurrir, me va a permitir reaccionar de mejor manera y de hacerlo más prontamente, que es la idea que tenemos como tal. Básicamente, eso sería lo que yo considero como más importante del módulo 1. Recordemos que él tiene una fecha de entrega que comienza incluso a partir del día de hoy hasta el viernes. Bien, sin embargo, no se limita a que solamente se puede entregar esos días. No, la circunstancia importante a destacar en ese sentido es que la entrega como tal que se haga a tiempo antes del 3 de junio va a ser evaluada con la máxima puntuación, es decir, con los 100 puntos de calificación. cualquier entrega que se haga posterior, tal como lo señaló allí en la actividad escrita, va a tener una disminución en la calificación final, en la calificación máxima posible a obtener. Eso les permite en algún momento tener lo que llamaríamos en otras instituciones el diferido, como una prueba recuperativa, ¿bien? Pero no sería un momento que yo les abra o les habilite las aulas nuevamente en un momento dado o no, sino que va a quedar abierto hasta el 22 de julio, prácticamente en la última semana de nuestro periodo académico. ¿bien? No sé si las muchachas, las hermanas Chacón, tienen algún tipo de pregunta complementaria necesaria para reforzar el trabajo que están por entregar. Por el momento no, voy por la mitad y todo bien. Ah, listo. Bueno, si no tienes ninguna duda, no hay problema, no la planteas ahorita, pero recordemos también que yo siempre estoy a disposición de ustedes, cualquier cosa me pueden escribir al número telefónico, preferiblemente por WhatsApp. Detalle, mi número es Movilnet y sabemos que Movilnet es la señal que nos une. ¿Ok? Entonces, pues, preferiblemente por WhatsApp, también incluso podemos complementar no solamente el escrito, sino si es necesario un audio para reforzar la información, se puede también hacer por allí o con la mensajería interna que tenemos disponible en el aula virtual. ¿Bien? Ahora, voy a tratar de conversar un poquito de lo que sería el módulo que viene. ¿Bien? También la materia va a estar pautada o va a estar estructurada en este periodo académico en cinco módulos. ¿Bien? Así como lo hicimos con los principios administrativos uno. Como tal, la siguiente actividad se refiere al diseño y a la estructura de la empresa. Vamos a decirlo así, vamos a entrar en detalle en lo que sería el proceso de organización. Hablamos en el periodo anterior de qué era la actividad en sí, pero ahora nos vamos a concentrar a organizarnos. Conocer cómo se organiza o cómo se estructura a una empresa. ¿Bien? Básicamente la empresa hay que verla no solamente como esa edificación donde se hacen las tareas. No. Hay que verla como el conjunto de personas que la integran. Y en esencia vamos a trabajar con esa visión, con la del conjunto de personas cuyas tareas, vamos a decirlo así, o cuyas actividades que se desarrollan en conjunto se desarrollan bajo la dirección de líderes o de un líder en particular nos llevan a cumplir con el objetivo de la organización. Sea satisfacer necesidades de las personas a través de bienes o de productos que también le podemos llamar a un producto tangible o intangible que en este caso sería un servicio. Como tal les decía que vamos a hablar de cómo se organiza el trabajador o cómo se organizan los trabajadores. Es importante señalar que en la empresa tenemos esas altas directrices tenemos una organización donde hay gerentes donde hay digámoslo así alta gerencia donde hay directores que sería una gerencia media y donde hay trabajadores donde hay operarios que sería ese nivel operativo. Es básicamente o en esencia así es como estructuramos la empresa. Muchas veces cuando consultamos la bibliografía relacionada al área administrativa nos vamos a conseguir con una figura piramidal o bien un triángulo donde observamos que en la base está ese nivel operativo los trabajadores. ¿Por qué ellos van en la base? Bueno, porque básicamente o en esencia son la mayor cantidad de participantes que tenemos en la organización. Y a medida que va subiendo nos va indicando que tenemos menos participación o menos elementos involucrados en cada uno de los niveles lo que facilita de alguna manera la toma de decisiones. ¿Bien? Porque menos personas tomando decisión hacen que sea mucho más rápida. La idea tampoco es que sea una sola persona la que tome las decisiones. No. Es importante la participación de varios. pero si tenemos un stock o un grupo de trabajadores conformado por 500 personas tenemos una dirección media de aproximadamente 10 gerentes o 10 supervisores 10 directores ¿para quiénes sería más fácil reunirse y tomar una decisión? ¿A 500 o a 10? En lo particular yo diría que a 10 porque incluso los podemos reunir en una mesa en una misma oficina en una famosa mesa ejecutiva en una mesa de reuniones allí vamos a tener un líder en particular va a ser como un director de la reunión va a ayudarnos a tomar a todos la decisión y no solamente él va a asumir la responsabilidad va a dirigir la reunión pero las decisiones que se tomen son responsabilidad de todos y entonces también es mucho más fácil para 10 personas asumir la responsabilidad que para 500 porque mientras más participen la dificultad de la comunicación va a ser mayor cuando hablamos de gerencia alta estaríamos hablando de mucho menos de 10 pudiéramos estar hablando de 5 personas 3 personas o en su defecto una sola y bueno la persona cuando toma su decisión sola pues lo debe hacer mucho más rápido puede valerse de consultores eso sí es importante que nosotros cuando tenemos algún tipo de duda consultemos eso siempre va a ser elemental tanto en la parte administrativa como también en la parte académica o para comentario adicional entonces es importante saber cómo se estructura una empresa muy seguramente ustedes han escuchado hablar de que tenemos vicepresidentes del departamento de recursos humanos departamento de producción departamento de compras departamento de ventas y paremos de contar bien cuando se habla de una empresa tenemos cinco áreas fundamentales la administración como tal que sería la que coordina todas las actividades tenemos el área productiva que es donde se elabora el producto o bien donde se presta el servicio es la que genera vamos a decirlo así ese producto o ese servicio que vendemos es el que nos ayuda a producir o a generar los ingresos de la empresa de hecho es donde mayormente tenemos participación laboral es decir tenemos la mayor cantidad de trabajadores adscritos a ese departamento también tenemos el departamento o tenemos el área de ventas que se va a encargar de facilitar en la colocación de nuestros productos en el mercado en darlo a a conocer con tareas propias de lo que es la mercadotecnia el mercadeo o también como se le conoce usando el término anglosajón el marketing también nos ayuda a promoverla a promover los productos llevarlos al sitio de venta al punto de venta o llevárselo directamente a nuestro consumidor también nos ayuda a todo lo referente incluso a la parte de compra si en un momento dado porque cuando las actividades de venta se desarrollan tenemos contactos con agentes externos a nuestra empresa eso nos ayuda también a contactar incluso proveedores esas mismas tareas se complementan de alguna forma en la parte de compras y de ventas bien tenemos también el área de contabilidad es la que nos permite registrar todos los los pormenores o todos los datos financieros de la organización a quién le debemos a quién le cobramos quién nos debe dónde lo gastamos cómo lo gastamos y sobre todo nos ayuda a cumplir con con los aspectos administrativos y tributarios que debemos cumplir con entes como el señal las gobernaciones ministerios e incluso la alcaldía y no olvidemos también los servicios públicos que son fundamentales para el funcionamiento de nuestra empresa o nuestra organización y tenemos una quinta área que es en esencia yo diría la más importante no no por ser esa área propiamente dicha sino por lo que maneja que es el área de recursos humanos bien cuando hablamos de un recurso humano estamos hablando de los trabajadores no solamente el trabajador el que está allí en lo que llamamos la planta o en el sitio haciendo las tareas propias no allí involucra desde el trabajador más humilde dentro de la organización de menor rango vamos a decirlo así hasta el de mayor rango incluso pudiéramos estar hablando hasta el dueño de la empresa ese gerente principal entonces ahí vemos que considero que se puede apreciar que si es muy importante ese departamento o esa esa área de la empresa que sería la que nos permite no solamente contratar al trabajador a los trabajadores al personal que va a desempeñarse dentro de nuestra empresa sino también sería a ese esas tareas de capacitación y formación lo que permite a la larga un crecimiento no solamente del potencial del trabajador sino también de la empresa que es lo que nosotros buscamos también en esencia recordemos principios administrativos uno objetivos de la empresa obtener beneficios crecer como organización y mantenernos en el tiempo cuando nosotros capacitamos a nuestro personal ya dejamos o logramos que él no solamente sea un recurso hacemos que tenga o desarrollamos sus talentos y luego lo llevamos a ser un capital humano que en esencia es lo que deberíamos ser todos dentro de la organización a mayor capital mayor ganancia bien esto es sumamente importante allí es importante es fundamental también dentro de la empresa tener un orden tener claridad de funciones de tareas de quién manda quién quién obedece a quién quiénes están a mi mismo nivel en cuanto a autoridad o en cuanto a subordinación también qué información debo yo manejar qué información debo compartir cuál debe ser privada bien esto lo logramos a través de la definición de la jerarquización de cargos dentro de la organización entendamos qué cargo es ese lugar que yo ocupo ese puesto que yo ocupo dentro de la empresa un cargo puede ser un operario operario uno operario dos vigilante secretaria asistente gerente supervisor y paremos de contar cualquier nombre que se le pueda asignar bien esos serían los cargos ellos se ven reflejados esa parte que yo les hablaba de jerarquización es como indicar el orden la jerarquía me indica quién tiene mayor importancia en un momento dado desde el punto de vista de toma de decisiones y también de responsabilidades recordemos que toda decisión que se toma conlleva a una responsabilidad asumida por la decisión ya tomada bien entonces hablaríamos de que se organiza se indica y se informa esa jerarquización de cargos para que todos tengamos claros quién está subordinado a tal persona esa persona a su vez está subordinada a otra y quién nos va a supervisar a todos como tal eso es lo que conocemos como una estructura organizacional o bien un organigrama debe ser de conocimiento de todos los trabajadores o por lo menos de los trabajadores que de alguna manera tienen poder de dirección sobre otros bien pero por supuesto mi recomendación es que todos conozcamos quiénes somos dentro de la organización y cómo funciona bien cuando hablamos de esa de ese organigrama él nos indica a su vez de alguna manera cómo va a ser la comunicación podríamos estar hablando de una comunicación ascendente una comunicación descendente y una comunicación lateral dentro de la empresa dentro de la organización la comunicación descendente ocurre o se da cuando los jefes o los que están en los niveles más altos de la de la estructura dirigen información o dan órdenes a cumplir por parte de las personas que están por debajo digamos así un gerente le ordena a un coordinador un coordinador le ordena a un supervisor un supervisor le ordena a un trabajador a un operario por lo general el operario es el último que está en el nivel de trabajadores o de jerarquía bien es el nivel más bajo entonces cuando él quiere expresar una opinión él quiere expresar un resultado de alguna actividad cumplida lo va a comunicar de forma ascendente se deben cumplir básicamente un orden en jerarquía por consiguiente él debería comunicarle en primera instancia a su supervisor la comunicación también fluye de abajo hacia arriba es decir los trabajadores comunican a sus supervisores inmediatos estos a su vez a los coordinadores y ellos sucesivamente a gerentes hasta llegar tal vez a la a la cúpula más alta que serían los dueños de la organización o los administradores en esencia sin embargo la administración moderna nos habla o nos ha llevado a tener empresas donde ese triángulo o esa representación en pirámide se vaya achatando eso significa que cada día hay se busca tener dentro de las organizaciones menos cargos bien eso facilita como les decía la comunicación facilita la toma de decisiones y a la vez elimina de alguna manera o minimiza por decirlo de otra forma la burocratización es decir el tener que cumplir con tantas tareas con tantas actividades para poder desarrollar una siguiente tengo que llenar un formulario entregárselo a otra persona esperar que esa persona decida ella a su vez va a generar una nueva requisición una nueva solicitud la va a pasar a otro departamento y así sucesivamente mientras hagamos que las tareas sean más cortas más prácticas más rápidas más sencillas podemos tomar decisiones y ejecutar tareas mucho más rápido eso facilita el desempeño de la organización como tal por consiguiente es mucho más eficiente en esencia es lo que sería la la comunicación en la empresa bien cuando hablamos también de departamentalización o de departamentos creación de departamentos en una empresa estaríamos hablando de eh distribución de tareas propias al nombre de cada una de ellas por decirlo así ejemplo departamento de recursos humanos bueno se va a encargar de todo lo que tiene que ver con el recurso humano con el trabajador eh las tareas que involucra que va desde la eh reclutamiento selección capacitación pagos de de ese personal incluso también despidos si si es el momento o la situación particular bien eh departamento de promoción de promotores bueno vamos a manejar todo lo que es referente a ellos bien pero también podemos tener un departamento o organizar nuestra empresa departamento por departamentos eh en función de un de una distribución geográfica podemos decir que tenemos un departamento para América un departamento para Asia un departamento para tantas situaciones particulares como tal ¿no? eh en esencia es organizarnos decir cómo vamos a funcionar como empresa eso es lo que se busca en como tal manejar como contenido como conocimiento en el módulo 2 bien eh queda además decirles que estoy a la orden agradecer su eh asistencia a la clase e igualmente eh aquellos que no pudieron asistir eh por consultar esta clase eh grabada bien permítanme despedirme nuevamente expresar mi agradecimiento y recordarles que en caso de dudas e inquietudes pueden contactarme estoy a completa disposición y bueno feliz tarde gracias 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 por ver el video.